Son como estamos aquí, pues Jehová, es el Señor, Jehová, es el Señor, Jehová, es el Dios de los Dioses. De capito a la luz, yo de los militeros, botándola a las dos manos, se realiza la vida, a ver con su abad, y a todos sus propias, fue grande la victoria, que Jehová, es el Dios. Hoy, este sábado, tenemos aquí en Iglesia, a las seis y media de la tarde, un concierto, una fiesta, un agradecimiento a Dios, como usted le quiera llamar, le decía ayer, véngase preparado, esto va a ser una fiesta dedicada al Señor. Vamos a comenzar a las seis y media de la tarde, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ustedes se dan cuenta que ese día se preparan para darle fiesta a Satanás, pero nosotros no vamos a preparar para darle fiesta al único que se merece la fiesta, al Rey de Reyes y Señor de señores. Así que preparen su corazón, venga preparado, tres horas. Son como el amor que Dios, pues Jehová, es el Señor, Jehová, es el Señor, Jehová, es el Dios, de los dioses. Decapito a la luz, siempre los militeros, contándole a las dos manos, se ha realizado la vida, a ver con su abad, y a todos sus problemas, fue grande la victoria, que Jehová nos dio.